¿Qué es el café? Vale, bueno, estamos aquí en Madrid. A ver, hemos venido al Starbucks, que es la primera vez que vengo, ¿vale? Culpa del día, en realidad. Nada, mira, estábamos aquí pidiendo, me he pedido un café. Pues se ve que me he pedido el café favorito de Ariana Grande o algo. Mira, Ariana Grande, ahí se ha quedado. No sé ni lo que lleva, casi. Le ha hecho gracia al día, que es súper fan. Al final me lo he cogido porque no... no no he venido nunca. Y nada, esto porque tenía hambre, no soy mucho más tenía. Eso es lo mejor que he encontrado. ¿Y tú qué te has pedido? Yo un Frappuccino. Espera, espera. ¿Y tú qué te has pedido? Un Frappuccino de café solo. Nooo. ¿Pero qué? ¿No quieres salir o qué? Hostia, todo el sol en la cara. Ah, bueno. Nada, nos va a hacer un tour. A ver, ¿dónde nos vas a llevar? Pues sorpresa. Bueno, estamos ahora en los jardines del Palacio Real. Y nada, vamos a ir un poco más de cerca y luego ya vamos por las sendas. Es que me ha dicho, te voy a llevar a mi sitio favorito de Madrid. Bueno. Y bueno. Hay unos madrileños que no están de acuerdo, pero bueno. Bueno. Da igual, pero es el tuyo. Me da igual si están de acuerdo o no. Y joder, tío, es súper bonito. A mí me encanta. Y aquí por adentro hay más bosque. Dice que incluso salen pavos reales. Sí. Joder, pues yo lo quiero ver esto. Y tenemos aquí, a ver si se ve, a los amigos cortando. Han dejado el rumba y se han ido a casa. Llegamos a casa. Bien. Sigo un thief. Vaya. 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 O sea, brutal, porque esto No es Es una sola tienda Exacto, es una sola tienda O sea, no es un centro comercial O sea, eso es Primark, brutal Yes, Hard Rock Café Mira, este tío lo he visto Paul Stanley En el Palo de San Jordi en Barcelona O Boston Aquí Slash El guitarrista favorito, flipa Y Steve Bale Que tengo su guitarra asignatura Brutal, me encanta Este pica más o este? Este más Ah, que sí No sé si me estoy poniendo mucho o poco No sé si mucho o poco No sé si me está cayendo todo Vamos a pedir otra Vamos a pedir otra Vale, al refiero Estamos en Cologne ahora mismo En Cologne Vale Es que yo no me ubico, vale En Madrid Por eso tengo aquí la guía turística Y bueno, pues eso Dice que me va a traer a comer a un sitio Muy chulo Muy chulo Que dice que es mejor el baño que el restaurante O no sé qué Que está ahí para hacer una foto No sé Cuéntame eso Vale, vale, vale Pues surprise Luego lo miramos Y no sé eso Es verdad que no he hablado mucho en este vlog Así que bueno, pues eso Me levanté ayer a las 4.55 Para coger un tren hacia Madrid Esta noche dormí en un hotel Y me voy pues esta noche a las 9 Voy a volver a pillar el tren Y eso nada Espero que os esté gustando el vlog Es que mira esto Mira donde estamos Vaya pedazo de monstruos Oye, mira, mira Es una patata Es un moliato Hostia Sí, casi Oye, mira que está viendo la voz A ver, a ver, llámalo Soy encantada de peces No, no, no No, no te Es que este tiene un tumor o algo Brutal Vale, a ver Que es 80 grados Se llama Guau Este sitio es brutal Es que ahora luego os enseño La entrada Todo lleno de vinilos Una vez saliste Está súper bien ambientado Me encanta Os lo juro que me encanta Aún no he probado los productos Pero tiene una buena pinta Y me han dicho Que había una cosa muy típica de aquí Que es distinto de verano Que llevaba Era como Fanta El vino Y la espuma O algo Pero yo he probado nada Un poquito de espuma Y tenía como Con un sabor a caramelo También algo No lo sé Si hay alguien que lo haya probado Que lo vean los comentarios Pero Tiene una pinta increíble Y bueno Ahora os voy a enseñar A ver Miñokis Esto que Lía ya lo ha partido Y falta un plato ¡Suscríbete al canal! Guay, es solo antes de entrar al baño Esto, o sea, brutal Bueno, ya hemos terminado de comer Me ha encantado O sea, era una locura Ese restaurante Y me ha contado el día Que les estuvieron a punto Que les estuvieron a punto Cree, ¿eh? Que cree Que no lo sabe seguro Pero cree que les estuvieron a punto De dar una estrella Michelin Pero ellos la rechazaron Porque entonces tenían que subir Muchísimo los precios Tenían que tener todo mucho más controlado Y no quisieron Y mirad Donde estamos ahora Santiago Bernabéu A ver si se ve el escudo Ahí Bueno, ahí está Está totalmente en obras No se ve nada realmente Casi desde fuera ¡Suscríbete al canal! Bueno y pues nada Ya estamos en Barcelona Espero que os haya gustado muchísimo el vlog Decidme en los comentarios Si queréis más, ¿vale? No sé realmente cómo ha quedado O sea, ahora cuando lo edite Veremos cómo Porque no he mirado Ni cómo han quedado las tomas Pero bueno Espero que os haya gustado muchísimo Y bueno A ver si hacemos más vlogs así Bueno Esta vez hemos estado en Madrid Yo soy de Barcelona Y eso Hemos estado en Madrid A mí Madrid me encanta Me parece muy bonito Había estado dos veces Pero bueno Esta vez Pues he tenido la oportunidad De visitar Lugares en los que no había estado Y bueno Me ha encantado Y nada Pues eso Un like si os ha gustado Compartidlo Podéis suscribiros en el canal No entendéis de todo Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!